Este es un edificio que no puede hacer uso tan fácilmente para otros fines que no sean los de salud. Ahorita estamos en una negociación con la federación porque tenemos que tomar acuerdos con ellos y ver la posibilidad de que los proyectos que se presentaron en 2018 sean factibles. Si tenemos, yo lo he comentado muchas veces, si tenemos la posibilidad financiera otorgada por la federación para poder hacer un reajuste en este edificio, lo vamos a tomar. Lo ideal sería poder desahogar aquí este hospital porque justamente este hospital es nuestro hospital de concentración y con algunos servicios, sobre todo ginecología y obstetricia, probablemente sería lo ideal. Nada más que estamos en espera de la respuesta a nivel federal. La priorización hoy día de la política nacional en términos de salud es la conclusión de algunos hospitales en otras entidades federativas que no se han concluido, echarlos a andar y posteriormente en una segunda o tercera etapa probablemente pudieran darnos financiamiento para esta propuesta. Hoy día no tenemos uso del edificio y lo que estoy esperando es que nos den esta respuesta de nivel federal. Estamos trabajando también con seguridad pública para que podamos fortalecer esta parte de seguridad del edificio. Sí es una zona compleja, pero sí tenemos seguridad en el edificio.